operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde. Les damos la bienvenida al sorteo 49.91. Estamos en Superastro Sol y para hoy martes 19 de noviembre nos acompañan Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. La balotera ya funciona, suerte para todos. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo si en vez de lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Aquí está el ganador número 2 3 6 8 Signo Aries Verifiquemos el resultado. Este es el ganador número 2 3 6 8 y el signo Aries 23 6 8 con el signo Aries Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz tarde. Confía en tu signo y gana hasta 280 millones de dólares.